Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Caminaré en presencia del Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar la Eucaristía en este día en que conmemoramos a todos los fieles difuntos. En este recuerdo elevamos nuestra oración a Dios por ellos. Vamos a pedir por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de los difuntos. Daniel Monroy Martínez. María del Carmen Nieto Monroy. Rogelio Monroy Nieto. Lidia Monroy Nieto. Adolfo Monroy Nieto. Jorge Plata Colín. Guadalupe Plata Becerril. Ismael Plata Colín. Susana Becerril Monroy. Lorenzo Plata Colín. Jorge Colín Plata. Amelia Esparza García. Hugo Sánchez Benedicto. Gustavo Constancio Valente Benedicto Victoria. Arnulfo Sánchez Becerril. Félix Bernal Ángeles. Álvaro Romero Galán. Carmen Plata Martínez. Aristeo Saldívar Castañeda. María Ninfa Galán Abelard. Francisco Romero. Pascual Plata Martínez. Maximino Plata Martínez. Juan Plata Martínez. María de Jesús Castañeda. Enrique Saldívar. Francisco Saldívar Castañeda. Lucía Saldívar Castañeda. Agustina Saldívar Castañeda. Rodolfo Saldívar Castañeda. Trinidad Saldívar Castañeda. Manuel Becerril. Javier Romero Galán. Por las almas del purgatorio. Pedro Hermenegildo II. Celedonia Mendoza Montoya. Rosalía Miranda Valdés. María Guadalupe Miranda Chávez. Catarino Hermenegildo Mendoza. Fernando Hermenegildo Mendoza. Guilivaldo Hermenegildo Mendoza. José Manuel Muñoz Hermenegildo. Pedro Melchor Casio. Mauro González Rodríguez. Constancia Martínez Chimal. Fortunato González Martínez. Herculano Cruz Gómez. María Dolores Soto Ponce. José Jorge Cruz Soto. José Alfredo Cruz González. Mauricio Cruz González. Por los sacerdotes difuntos. Francisca y José Medrano. José Medrano Medrano. Juan y Javier Medrano Medrano. José Fina Reyes Ramón. Francisca Ruiz. Martín y Maribel Hernández. Francisco Garduño Sánchez. Armando Cárdenas Becerril. Esmirna Julia Mejía Espinosa. Alejandro Sánchez Cárdenas. María Espinosa Medrano Yáñez. Manuel Romero Pilar Medrano. Rubén Jiménez. Cecilio y María de Jesús Cárdenas. Simón y Virginia Cárdenas Cárdenas. Amador y Adrián Cárdenas Cárdenas. Cosme y Margarita Cárdenas Cárdenas. Fidencio Moreno García. Dolores Colín. Andrés Colín Colín. Federica Agustina Martínez. Adelina Pico. Micaela Martínez Barrera. María Pascuala Barrera. José Martínez. Juan de Jesús. Ignacia Moreno. Por los niños no nacidos. Paula Ruiz Cruz. Ricardo Piña Luna. María Guadalupe Victoria Figueroa. Paula y Juliana Piña Figueroa. Blas y Simón Piña Luna. Laura y Ricardo Andrade. Rafael Romero Galán. Heriberto Cruz López. Felipe Hipólito Nabor. Juan y José Cárdenas Colín. Hermenegildo Colín. Gilberto Sánchez Vilches. Crescencia Reyes Chávez. José Gabriel Gilberto Sánchez Reyes. Marta Josefina Sánchez Reyes. María Guadalupe Sánchez Reyes. Damaso Martínez Nieto. Elías Sánchez López. Jesús Alcántara Bárcena. Macrino Caballero Domínguez. Victoriano Caballero. Josefa Domínguez. José Trinidad Lara. María Trinidad Escobar. Félix y José Primo Lara Escobar. Saúl Becerril. Elías Vital. Ulises Álvarez. Magdalena y Margarita Ramírez. Y Margarita Martínez Cruz. Tomasa Cruz. Antonio Martínez. Carmen Muñoz Muñoz. Enrique y Marcela Mondragón Muñoz. Juanita Cornejo. Eric Arturo Muñoz Hernández. Trinidad Hernández. Fernando Muñoz. Salvador Morales. Gregorio Mercado Martínez. Juana Petra y Prisciliana Martínez Cruz. María Teresa Ángeles Martínez. Ernesto Ángeles Cruz. Rosa Martínez Romualdo. Leonardo Miranda Colín. José Guadalupe Onofre Cruz. José Fidel García Roque. Esteban Dorantes García. María Isabel González Valencia. Adina Chim Gómez. Alejandro Vargas Sousa. Johnny Vargas Sousa. Martín Vargas Corona y esposa. Luis Martínez Murillo. Jesús Martínez Martínez. María del Carmen Nava López. José Martínez Carmona. Aurelia Murillo Flores. Jesús Martínez López. Rosa Martínez Nava. José Macías Cisneros. Ignacio Martínez Murillo. Cristina y Luz Martínez Murillo. José de Jesús Martínez Murillo. Eva Ledesma Vera. Federico Ledesma Galarza. Verónica Sánchez Jaimes. Faustino Cruz de la Cruz Julia. Alma Delia Reynosa Gutiérrez. Reina Sánchez. Carlos Cardoso Mercado. Margarita Navarrete García. Amalia Iteofilo Murillo Flores. Salvador García Jiménez. Ángela Carmona Cardoso. Tránsito Ignacio Martínez. Antonia López Lulé. Porfirio Nava Ortiz. María López. Mariana Flores. Antonio Murillo. José Germán. Pedro Florentino Serrano. Juan Serrano. Sofía Alba. Hermila Eduardo Martínez. Clara Durán. Fortino y Juan Núñez. Eusiquia de la Cruz. Juana y Francisco Colín. Juan y Dionisia Durán. Joel Enríquez Díaz. Ricardo y Ángel Hernández. Lorenzo Martínez. Carlota Epifania. Por los sacerdotes. Rodrigo Sánchez. Martín Martínez. René Flores. Pedro Hernández. Leocadio Chávez. Luis Banda. Miguel González. Bernardo Contreras. Por los difuntos de la familia Núñez Durán. De la familia Martínez Guzmán. De la familia Martínez Colín. De la familia Alba Cruz. De la familia Colín Escutia. De la familia Serrano Becerril. De la familia Serrano Ávila. De la familia Hernández Serrano. De la familia Guzmán Serrano. De la familia Arroyo Serrano. De la familia Del Mazo Serrano. Por Macario Cruz López. Maximina Máxima Pérez Becerril. Rufino Solís Cortés. Perla Xochit Solís. René Ortega Monroy. Leti Cruz Serrano. Víctor Cruz Guzmán. Por todos los difuntos olvidados. Humberto Feliciano Doroteo. Maitreyi Yarayi Flores Yañez. René Yañez Garduño. Mario Yañez Alba. José Juan Miranda Piña. Pablo Florentino Miranda. Marcelo Feliza Sánchez Piña. Raúl Díaz Miranda. Marcela Sánchez Piña. Guillermo Sánchez Silva. Elsa Cruz Ibañez. Guadalupe Ibañez Estrada. Félix Castro Flores. Ricardo Martínez Sánchez. Juan y Fernando Galán. Julián y Ramón Galán. Macario y Maximino Barrera. Juan Maldonado Correa. Margarita Garduño. Lázara Galán Garduño. Ángela y Facunda Martínez. Esperanza Paz. María Cruz. Juan Flores. Sara Silva. Alejandro Chavarría. María Reina y Linda Flores. José Guadalupe Quintanar Mejía. Esther Dorantes Mejía. José Mejía Cuevas. Leopoldo y Luis Manuel Mejía. Juan Manuel Mejía Dorantes. Agustina Cuevas. Ascensión Mejía Ortiz. Manuel Dorantes. José Guadalupe Quintanar Olvera. Virginia Escamilla Cruz. Gil y Anacleto Mejía. Esaú Ferrer Quintanar. Brian Pierre González. Fidencio Moreno García. Javier Santiago Guzmán. Octulia Priego Corte. Apolinar Sánchez Sánchez. José Santiago González. Trini Guzmán González. Roberto Santiago Guzmán. Rogelio Gutiérrez Lobera. Nicolás Espinoza Figueroa. Ofelia Gutiérrez Espinoza. Bernardo Gutiérrez Espinoza. Oscar Israel Lozano. Margarita Lobera. Margarito Gutiérrez. Alfonso Espinoza. Cecilia Figueroa. Faustino Mendoza Sanabria. Faustino Mendoza García. Leopoldo Hernández. Vicenta Morales. Remigio Martínez. Cecilia Morales. Anacleto Martínez. Irenea Mónica. Félix Cruz. Alicia Cruz. Santos Calixto. Luis Luna. Guadalupe Guzmán. Demetrio Calixto. Antonia González. Adelaido Becerril. Basilia Segundo. Máximo González. Severiana González. Paulino Becerril. Fabián González. Marlén Becerril. Por la familia, los difuntos de la familia González Saldívar. Los difuntos de la familia Pérez Cárdenas. Jaime Efren Martínez García. Pedro García Morfín. Rafael García Lenar Yarenas. Sara Yarenas. Andrés García. María Trinidad Sánchez. Rogelio Morfín. Soledad Méndez. Miguel López. Elvira López. Everardo López. Jesús Martínez Morfín. Osvaldo Martínez Morfín. Manuel Martínez Morfín. Guadalupe Mora de la Mora. Agustín Martín Madrigal. José Martínez Reyes. José Luis Lucatero Martín. José García Yarenas. Rafael Morfín de la Mora. Feliciano. Pedro Feliciano. Pedro Feliciano. María Macaria. Nazario Ávila. Macedonia Bautista. Lucio Feliciano. Fidel Feliciano. Felipe Feliciano. Cresencio Feliciano. Y Anastasia Hernández. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Nos unimos también en la oración para pedir por los enfermos. María Trinidad Martín Sánchez. Lucía García Martín. Piedad Martín de la Mora. Por los enfermos de la familia Martínez García. Por los enfermos de la familia García Morfín. Y por Magdalena Ávila. Queridos hermanos, para celebrar dignamente ahora estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pedimos también por Rigoberto López, Juana Monreal, Luisa López, Guadalupe Martínez Sánchez, Virginia Sánchez, Maximiliano Martínez Sánchez, Salomón Martínez Sánchez, Vicente Carmona Martínez, Humaro Delgado González, Víctor Hernández López, Rolando Jiménez Martínez, María Navarrete Yáñez, Paulina Blas Navarrete, Ramón Blas, Serrano, Ignacio Blas Navarrete, María Blas Navarrete y María Guadalupe Serrano Sotelo, Felipe Blas de Jesús. Pedimos perdón de nuestros pecados diciendo todos. Yo confieso que ante ustedes, hermanos, hay mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, concede a tus siervos difuntos el perdón de todos sus pecados, para que mediante nuestras súplicas fervorosas alcancen la misericordia que siempre anhelaron por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del Libro de la Sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo para ellos. Esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y en el Señor reinarán eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón que dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a sus hermanos es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor que en Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo no es como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Cuando hablamos de los fieles difuntos pues hablamos de los que permanecieron fieles a Dios. Hay algunos por los que ya aunque recemos ya no van a salir de donde están. Los que han caído en el infierno ya no salen. Los fieles aquellos que permanecieron en su fe en Jesús y que aún por su limitación humana por su debilidad humana cayeron en algunos pecados y que no fueron perdonados aún y que esperan aún el perdón de Dios que están en este camino en este proceso de purificación en el purgatorio y que solamente con la oración que nosotros hagamos ellos podrán avanzar en su proceso de purificación por sí solos ya no pueden hacer nada. Después de que uno muere ya no puede hacer nada. Puede ver la belleza de Dios la grandeza de Dios. Puede valorar entonces lo que tenía en este mundo y que no apreció que no amó incluso lo suficiente y entonces viene el sufrimiento cuando un ser querido nuestro muere ¿a quién le duele más? ¿al que le atendió? ¿al que siempre estuvo con él? ¿o al que casi no estuvo? ¿a quién le dolerá más? al que no estuvo la experiencia de ustedes también es esa de que llora amargamente por no haber estado o porque le duele la experiencia de la vida cuando vemos alguien llora amargamente le duele y le duele no haber estado no haber estado cuando murió o antes de que muriera por lo menos dicen para despedirme siquiera hubiera estado y le dice aún ya en la en la caja le dice me haces falta sí si esto sucede en el caminar en el paso de este mundo ahora pueden imaginar ustedes estar ante la presencia de Dios y saber que lo que hicimos a él se lo hicimos y ahora mirarlos con qué cara podremos presentarnos ante Dios con qué cara nos presentamos ante aquella persona que nos ha hecho mucho bien y que nosotros le hemos pagado mal con qué cara como nos como nos presentamos ante aquella persona que nos ha hecho mucho bien y que nosotros le ofendimos gravemente ni siquiera queremos verla porque estamos avergonzados de haberle ofendido después de que nos hizo tanto bien como presentarnos ante Dios así ahora y ya no hay ahí no hay la actitud de decir pues me agacho porque ahí a donde quiera que mires estará Dios pero no podrás gozar de todo lo que Dios tenía para ti tendrás que pasar por un proceso que a veces puede ser muy largo porque quizás nadie reze por ti y mientras nadie reze por nosotros después de que morimos estaremos en nuestro sufrimiento hasta el final de los tiempos hasta que venga efectivamente la resurrección de todos los que han muerto y los que como dice San Pablo aún vivan cuando venga el Señor en su segunda venida el sufrimiento es largo para los que viven para los que más bien para los que si viven en el infierno sufrimiento es eterno ese nunca se va a acabar dice Jesús en el Evangelio ahí será el llanto y la desesperación el llanto y el rechinar de dientes el lugar ese lugar la Biblia lo describe como lugar de lo que nadie quisiera vivir sufrimiento eterno hoy al celebrar a nuestros hermanos difuntos vivimos en la fe y en la esperanza de que ellos puedan participar algún día de la vida eterna que por lo menos hayan tenido en su vida algún momento de contrición de arrepentimiento un acto de arrepentimiento de hecho nosotros no sabemos quien ha tenido este acto de arrepentimiento en el último momento de su vida no sabemos hay muchas familias que los acompañan en el último momento y les invitan también a pedirle perdón a Dios de lo que le hayan ofendido y hay ese arrepentimiento aunque pareciera ser que que no merecen la salvación sin embargo con un verdadero arrepentimiento alcanzan también el perdón de Dios aunque las penas tengan que pagarlas en el purgatorio pero tienen ahí la firme esperanza de vivir la plenitud con Dios todo el que llega al purgatorio vive con esa esperanza de estar disfrutando para siempre del banquete eterno del reino de Dios esos ya no se condenan los que están en el purgatorio eso ya que nos de seguridad ya no nos condenamos al castigo eterno en el purgatorio pues ya estamos en el proceso pero pues esperamos que alguien rece por nosotros que alguien ofrece sus oraciones sus sacrificios que rece que vaya la hora santa que rece el rosario que lea la palabra de Dios todos estos actos pero con la intención por eso cuando viene el año de las indulgencias se pueden ofrecer las indulgencias por un difunto si no por todos señor te ofrezco la indulgencia por todos los difuntos no por uno nada más así es que el próximo año es año de indulgencias todos los días pueden ofrecer lo que se requiere para ganar la indulgencia y por uno hoy mañana pues hoy voy a ofrecerla por otro para ganar la indulgencia pero tiene uno que cumplir con los requisitos ir por ejemplo al lugar que se designa como el lugar para ganar la indulgencia si regularmente en las diócesis se designan los santuarios y las catedrales entonces ya el obispo que está administrador nuestro Juan Pedro ha enviado el decreto para el inicio del año jubilar ojalá que lo lean ya lo puse ahí en la puerta para que con calma lo vayan leyendo y nos digan vean cuando comienza el año jubilar cuando se abre que lugares se han designado ya como lugares para visitar y ganar la indulgencia entonces si yo voy a pedir por un hermano mío difunto pues tengo que ir a ese lugar si tengo que hacer una especie de peregrinación desde que yo salga de mi casa señor voy a ofrecerte mi indulgencia esta indulgencia estas oraciones para este hermano mío difunto si nada más uno si quiere si tiene veinte pues veinte veces tendrá que hacerla lo mismo con las condiciones las recuerdo siempre hay que tener en cuenta esas condiciones que se requieren para ganar la indulgencia que no están fuera de nosotros habrá que estar confesados habrá que acudir a la misa y ofrecer la comunión habrá que rezar por las intenciones del papa rezar el credo en fin todas las condiciones que son necesarias para ganar la indulgencia no es así como que rápido y gratis todo es gratis la indulgencia y es grande porque es indulgencia plenaria no es una indulgencia parcial es plenaria así es que si pueden rezar por sus difuntos el próximo año pues ahí lo haremos siempre y también por los vivos y también por usted mismo puede pedir la indulgencia a Dios podemos ganarla todos si entonces nuestros hermanos esperan que oremos por ellos no basta con que diga pues yo ya los apunté para que los nombren en la misa y ya con eso no hay que rezar si la iglesia ora por todos finalmente cada vez que celebro la misa cada sacerdote cada vez que celebra la misa ora por los difuntos en la en la santa misa si yo a veces nombro algunos cuando me mandan la lista de algunos pero oramos por todos los difuntos cuando dice y por todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro la iglesia ora siempre ese es el gran regalo que tenemos de vivir en la iglesia de ser iglesia que todos oramos cada vez que vamos a la misa por nuestros difuntos pero si tendremos que ser conscientes porque a veces rezamos y hasta ni somos conscientes no sé si a ustedes les pase pero a mi a veces si hay veces que estoy rezando mi oración y estoy rezando el salmo y de repente no sé ni que dije del salmo y me regreso otra vez porque tengo que ser consciente de lo que digo o vuelvo a recitar el salmo que me toca recitar me doy cuenta luego cuando no fui consciente entonces imagínense si vamos a la misa y no somos conscientes de lo que estamos haciendo pues nos quedamos sin nada tampoco vamos como zombis ya no sabemos nada orar por nuestros difuntos no no rezamos a la muerte por los muertos solamente así porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivos para Él todos viven si puede ser que esté en el infierno pero vive porque hay sufrimiento eterno nunca dejará de ser hijo de Dios nadie puede ser condenado pero es hijo de Dios que sea condenado que no quiso ser salvado pero Dios es un Dios de vivos de tal manera que lo que garantiza que tengamos la vida para siempre es la Eucaristía pues Jesús nos dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre vivirá para siempre ahora bien no es solamente comulgar y ya eso me garantiza sino saber que Cristo viene a mí y que Cristo permanezca en mí eso es quizás lo más difícil en nuestra vida cuidar que Cristo permanezca en mí lo he recibido que Él permanezca en mí y yo en Él porque de que Él permanece en mí pues no va a haber duda pero de que yo permanezca en Él ahí cada quien sabe si está o no permaneciendo en Él porque dice el que permanece en mí da mucho fruto y el fruto que hemos de dar es el de Jesús como pasó su vida Jesús haciendo el bien los frutos que hemos de dar nosotros son hacer el bien no basta ser bueno solamente es necesario hacer el bien no basta con que yo diga yo soy bueno yo no soy tan malo haga el bien haga el bien que Dios nuestro Padre nos conceda hoy queridos hermanos agradecer a Dios primero ser agradecidos con Dios por el don de la vida cuántas personas hubo detrás de nosotros que colaboraron para que nosotros hoy tengamos la vida están nuestros padres nuestros abuelos y demás familiares cuántas personas se preocuparon de nuestra niñez ayudaron a nuestros padres para que nosotros también pudiéramos tener hoy la vida cuántos médicos colaboraron para la salud de pequeños pues que demos gracias a Dios por la vida y que hagamos nuestra súplica siempre con fe y confianza a Dios nuestro Padre para que aquellos que se nos han adelantado por la gran misericordia de Dios sean perdonados Dios Dios es compasivo Dios es misericordioso escucha siempre nuestra oración y aunque nuestra oración sea muy imperfecta Dios la conoce si así como cuando leemos la lista de los difuntos aunque mi lectura sea muy imperfecta aunque los que escriban no escriban bien los nombres o el apellido y ya leo yo otro Dios sabe de quien se trata porque tú eres quien los ha traído y tú sabes quien es yo me puedo equivocar en el apellido o hasta en el nombre Dios no y tú tampoco porque tú sabes por quien estás orando hoy tú sabes a quien por quien le estás pidiendo a Dios y tu oración no es sola tu oración se une a toda la iglesia a todos los que estamos aquí nos unimos en esa oración aunque no lo digamos en voz alta somos un solo cuerpo un solo pueblo el pueblo de Dios que eleva junto y unidos esta oración que por la misericordia de Dios todos nuestros hermanos difuntos que hoy le hemos nombrado y aquellos que no nos hemos acordado o aquellos que han quedado en el silencio de nuestro corazón alcancen el perdón y la paz que así sea bendito seás por siempre Señor bendito seás por este pan que nos diste bruto de la tierra bendito seás bendito seás por siempre Señor bendito seás bendito seás bendito seás bendito seás bendito seás Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Siga de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Muéstrate propicio Señor con tus siervos difuntos Por quienes te ofrecemos este sacrificio de reconciliación Ya que en los días de esta vida se mantuvieron fieles a la fe católica Otórgale su recompensa en la vida futura por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza de morirnos entristece Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad Pues para quienes creemos en ti Padre La vida no se acaba Se transforma Y disuelta nuestra morada terrenal Se nos prepara una mansión eterna en el cielo Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Administrador Apostólico Juan Pedro Con nuestro Obispo Emérito Juan Martínez Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se dormieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con nuestro Espíritu Tense fraternalmente El saludo de paz Cordero de Dios Que evitas el pecado Todo del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que evitas el pecado Todo del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la sangre del Señor Se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Nos partimos la misma con mi amor, somos hijos del mismo sembrador, un molino a la vida constituyente, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino a la vida constituyente, Dios nos hace eucaristía en el amor. En su vida, orada por el sol, en el racismo que corta el rinano, se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Alimentado Señor con el sacramento celestial, imploramos humildemente tu misericordia, para que tus siervos difuntos, perdonados sus pecados por este sacrificio, merezcan entrar en tu reino y alabarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración para pedir un obispo. Decimos todos, Señor Jesús, tú has llamado a los apóstoles y a sus sucesores para ser pastores de la iglesia. Te rogamos que concedas a nuestra diócesis de Atlacomulco, un obispo según tu corazón, que nos fortalezca con el amor del buen pastor, para discernir cuidadosamente los signos de los tiempos, que sea un pastor bueno, que camine junto a nosotros, que nos proclame la verdad del Evangelio, nos santifique con los sacramentos y nos guíe en la edificación de tu santa iglesia. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Con tu espíritu. Que pasen un buen día, que el Señor los bendiga, los proteja, y que sus fieles difuntos, sus familiares, amigos, conocidos, hoy reciban de ustedes un gran regalo. Ese es el buen deseo para hoy, que ellos puedan sentir un alivio, que ellos puedan sentir un momento de paz por el regalo que ustedes les hagan de su oración. Ya lo han hecho ahora en esta Eucaristía. Que además debo felicitarlos por su participación muy activa. No vinieron nada más a ver o a rezar así, con medio abriendo los labios. La respuesta pronta, activa, eso dice mucho de una comunidad viva, una comunidad de fe, una comunidad de amor a Dios. Hoy tengo que felicitarles por su participación activa en esta celebración de la Eucaristía. Y que así sean siempre, en todos los lugares donde vayan. Que pasen un feliz día, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.